Por Espeña de las Esquinas, con el paisaje cambiado, escribe Corrientes y Esmeralda Corrientes y Esmeralda Corrientes y Esmeralda a la academia, rebota tentando, pero ya mirá, y se juega el reto, la doliente de ella, que es para el tranvía, para su arrabar, de Meralda el Señor, de Carta o de Retiro, con parra se viene a encargar la lesión, en la francesita, que con un suspiro, no va a tener engruca en todo ese corazón. Esquina Bordeña, es tan mi nombre, te ofrece su afecto, marrante y cordial, te promete un beso marrante, querido, para hallar el tango, que te haga importar. Edlos en poemas, Carlos de la Puga, y Pascual Contursi, fue su amigo fiel, el que le quiera reír a quien le quiere, que actúa, sueña con la misma punta de Carlos de la Puga.